Nos habíamos acostumbrado tanto a las cámaras y los computadores, que regresar a la presencialidad no fue tarea fácil. Nos emocionó mucho hacerlo, sí, pero nos llenó de nervios. Poder circular por varias zonas del país respetando todos los protocolos de bioseguridad fue una experiencia única que gracias a línea de tiempo 3.0 pudimos lograr. ¿Y saben qué? Lo volveríamos a repetir. Es que vernos cara a cara con el público, sentir sus reacciones y escuchar sus aplausos no lo cambiamos por nada. Nada es nada. Iniciamos en el Cesar. Estuvimos en El Paso y La Loma presentando la obra Apúntale al Medio. Fue muy emocionante ver al público conectado. Bueno, no conectado tecnológicamente hablando, sino cara a cara pendiente a nuestra historia. ¿Qué le pagan a algunos señores para que recojan la basura? ¿Sí o no? ¡Sí! No podemos negar que la reactivación teatral en Barranquilla no fue nada fácil. Créanme, poder llegar a ver nuevamente una programación presencial en las salas de teatro tardó demasiado tiempo. Y es que eran muchos los miedos y los riesgos. Bueno, aún están presentes, pero nuestra pasión puede más. Y hemos demostrado que si se siguen paso a paso las medidas de bioseguridad, el público puede disfrutar de este arte de una manera más segura. Por eso presentamos en un espacio no convencional el monólogo Confesiones y no se imaginan la adrenalina de aquella noche. En realidad fue como volver a empezar, pero lo mejor del caso es que queremos seguir haciéndolo. No basta con querer, lo seguiremos haciendo. ¿Qué? ¿Qué has estado llamándome antes? No, 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 no. Yo solamente estoy compartiendo unas copas con nuestros amigos. El putrefacto pantano las hace nacer en la madrugada. Y vagáis hasta el amanecer. Nos había ido bien en el Cesar y en el Atlántico, pero llegar al Valle del Cauca nos llenaba de muchas expectativas. Así que con toda la emoción del mundo aterrizamos en Yumbo, un municipio cálido, alegre y respetuoso, con gente que apoya mucho el arte y por supuesto el teatro. Ahí presentamos plegaria, el corazón latía muy fuerte y sorteando todo lo que no esperábamos que ocurriera en escena, nos presentamos. Pero eso no fue todo. También llevamos la obra Apúntala al Medio y los niños y niñas de Yumbo sí que aprendieron la lección de cuidar nuestro medioambiente. Es una mujer tierna, noble, femenina, que me conoce bien aunque ignora los problemas que tengo con la gente que le paga a usted para matarme. Y aquí no terminó esta aventura. También tuvimos presentaciones virtuales que disfrutaron mucho las instituciones educativas de Barranquilla. Todo, absolutamente todo fue posible gracias al Ministerio de Cultura y su Programa Nacional de Concertación Cultural. A ustedes, a nuestro público y a nuestra familia que siempre nos apoya, gracias. Esto fue Línea de Tiempo 3.0. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. La cultura es de los Estados Unidos. Con un buen día. Encara. Poderate ac acted un aumento. Los institutos para fortalecer. Gracias.